Dios cojoteuchí en esta gloriosa hora de esta noche con nuestra hermana Virginia Ussishkoteak cubir, baral, acción de gracias a Dios por cumplir cuatro años de ministerio a nuestra hermana Virginia Ussishkoteak bendiciones hermana Virginia gracias a Dios por ese ministerio, por ese talento que Dios hubo nom conceder Chave y Chercatlana también Dios bendiga al pastor local, nuestro hermano Diego Castro también al pastor Tiburcio, el ministerio de alabanza adoradores del rey, también a los pastores pastor de la iglesia de Dios, los hermanos que vienen de Pacuch de otros lugares, Dios les bendiga Dios bendiga a las solistas que están aquí presentes también a los hermanos que vienen de diferentes lugares pastores, evangelistas, cantantes Dios bendiga al conductor de este servicio nuestro hermano Rubén Francisco López también a nuestro hermano predicador, evangelista nuestro hermano Francisco López Tum del Tesoro Zacapulas muy bien, en este momento Dios bendiga también quiero bendecir la vida a los operadores de la radio de FM Zacapulas Dios les bendiga, también Dios bendiga a nuestra hermana Juanita Castro estéreo triunfadora, verdad Dios bendiga a nuestra hermana y Dios bendiga a los que nos pueden ver a través de la pantalla papá de nuestra hermana Ana, Ana Virginia que anda allá en los Estados Unidos bendiciones y todos los que nos pueden ver allá bendiciones hermanos, aquí estamos disfrutando un ambiente muy especial en esta hora muy bien, en este momento quiero dar ingreso a las parejas conformadas en esta gloriosa noche muy bien, ya que la hora no perdona entonces aprovechemos los minutos muy bien, en este momento vamos a observar el ingreso de las parejas y todos los todas las que van a participar en esta hora las damiselas Dios bendiga a cada uno de ellas muy bien, vamos a dar ingreso a la primera pareja que está conformada por nuestra hermana Catarina Castro y María Castro recibamos las con fuertes aplausos en esta gloriosa hora de esta noche también damos ingreso a la hermana Cecilia Luch y Juana Pérez fuerte los aplausos hermanos damos ingreso a la tercera pareja que está conformada por nuestra hermana Cristina Solís y María Luz Luz damos ingreso a la cuarta pareja que está conformada por nuestra hermana Lizeth González y María Herminia damos ingreso a la quinta pareja que está conformada por nuestra hermana Marta Cus y Petrona Cus y Petrona Cus y Petrona Cus y Petrona Cus fuertes los aplausos mis hermanos también damos ingreso a nuestra hermana Ana Cus Castro y Margarita Ixcotoyá damos ingreso a la última pareja que es la séptima pareja que está conformada por nuestra hermana Catarina Castro y Josefa Castro chilla fuerte aplausos hermanos por favor muy bien en este momento también vamos a presenciar la corte de la cinta simbólica en este momento vamos a dar ingreso a nuestra hermana Antonia Estela Tiu que viene con la corte de la cinta simbólica fuerte los aplausos para ella gloria a Dios dijimos hoy en la tarde que la cinta simboliza los escalones los niveles las gradas que uno puede cruzar avanzar muy bien también vamos a dar ingreso a la santa palabra de Dios que es la lámpara del creyente que es el manual del creyente que es la Biblia está a cargo a nuestra hermana Laura Estela fuerte los aplausos por la palabra bendita del Señor también vamos a dar ingreso a al himnario está a cargo a nuestra hermana Catarina Luz muy bien también vamos a dar ingreso a nuestra hermana Celestina Ixcotoyac que tiene a cargo las flores viene con las flores a colorear la pasarela del de la hermana Herminia Virginia perdón Virginia Ux Ixcotoyac que está en cumpleaños de ministerio en esta gloriosa noche fuerte los aplausos hermanos y hermanas en este momento amén muy bien en este momento vamos a dar ingreso a nuestra hermana Zulista Virginia Ux Ixcotoyac es la más esperada en esta actividad en esta hora juntamente con las demás solistas y la hermana Ana vuelve a los aplausos hermanos y hermanas ¡Gracias! 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 Gloria a Dios en este momento En este momento, antes de orar, quiero dar e ingreso a las parejas que están presentes en esta preciosa hora. En este momento, quiero dar e ingreso a la primera pareja y van a hacer como hicieron en la tarde. Quiero dar e ingreso a la primera pareja que está conformada por nuestra hermana Catarina Castro y Josefa Castro. También, vamos a dar e ingreso a la segunda pareja que está conformada por nuestra hermana Ana Castro y Margarita Iscotear. También, quiero dar e ingreso a la tercera pareja que está conformada por nuestra hermana Marta Busso y Petrona Iscotear. También, quiero dar e ingreso, e ingreso a la cuarta pareja que está conformada por nuestra hermana Lince González y María Herminia. Quiero dar e ingreso, e ingreso a la tercera pareja, perdón, a la quinta pareja que está conformada por nuestra hermana Cristina Solís y María Usluz. También, quiero dar e ingreso a la tercera pareja que está conformada por nuestra hermana Cecilia Luz y Juana Pérez. Y, vamos a dar e ingreso a la última pareja que está conformada por nuestra hermana Catarina Castro y María Castro. También, quiero dar e ingreso a nuestra hermana Antónia Estela Tiu Tum, que vino a la corte de la cinta simbólica. También, quiero dar e ingreso a nuestra hermana Laura Estela, que vino con la Biblia. También, quiero dar e ingreso a nuestra hermana Catarina Luz, que vino con el himnario. Y, quiero dar e ingreso a la última participante, a nuestra hermana Celestina Xcoteat, que vino con las flores. Fuerte los aplausos. En esta oportunidad, antes de orar, quiero lecturar una porción de la palabra del Señor. Señor, en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 1 y en adelante, dice así. Jehová habló a Moisés, hijo de Nú.